Creamos un mundo de Minecraft y nos crafteamos un pico de madera Picamos piedra y ahora hacemos un pico de piedra En Minecraft todas las partidas hacen mi crafteo Soy la primera cosa que te ayuda a progresar Pican tres de piedra y comienza mi tormento Me quema, no me botan a un cactus y ya está Esto debe detenerse de alguna manera Yo ya no me aguanto que alguien lo haga parar Todos me requieren pero nadie me recuerda Dejen de quemarme y olvidarme pa' avanzar Este dolor no contemplan Yo te quiero acompañar Yo soy solo una herramienta Quiero ya a alguien amar Pero no, no, no será jamás Hubo una vez en que yo me sentía ilusionado Vivimos aventuras pero otra vez Yo acabé quemado Puede que interese el final de esta historia Todos más de una vez hemos sentido así Pero es importante que nunca te desesperes Porque a mi vida alguien sí pudo llegar Pero a esos miedos que jugaban con mi mente Siempre me decían esto no podrá pasar Hasta que una tarde yo te vi ahí sonriente Y mis preocupaciones las mandaste a volar Me valoraron, me quisieron, me vinieron a mostrar Lo que es amor Me encantaste y me marcaste, me enseñaste a amar Y así a mi historia terminar Tú ya verás, algo bueno llegará Solo debes esperar Y así a mi historia terminar Tú ya verás Y así a mi historia